El Dalai Lama se disculpó después de que apareciera un video que lo muestra besando a un niño en los labios y luego pidiéndole que le chupe la lengua en un evento en el norte de India. En un comunicado este lunes, la oficina del Dalai Lama dijo que desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pueden haber causado, y agregó que, lamenta, el incidente. Su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras, dice el comunicado. Su disculpa se produce horas después de que un video del intercambio, que tuvo lugar durante un evento en febrero, se volvió viral y provocó indignación en las redes sociales. El intercambio ha provocado protestas, con usuarios criticando las acciones del Dalai Lama. En el video, se puede ver al niño acercándose al Dalai Lama y le pregunta, ¿puedo abrazarte? El líder espiritual de 87 años invita al niño a subir al escenario y le señala la mejilla y le dice, primero aquí, incitando al niño a darle un abrazo y un beso. El Dalai Lama luego señala sus labios y dice, entonces creo que finalmente aquí también. Luego tira de la barbilla del niño y lo besa en la boca. Y chúpame la lengua, dice después de unos segundos, sacando la lengua. Se desconoce la identidad del niño. Estuvo en un evento con la fundación M3M, el brazo filantrópico de la empresa inmobiliaria India M3M Group, con sede en Dharamsala, India, donde el Dalai Lama vive en el exilio permanente. CNN se comunicó con la fundación M3M para obtener comentarios. El grupo de derechos del niño con sede en Delhi, AC, Center for Child Rights, le dijo a CNN en un comunicado que condena, toda forma de abuso infantil. Algunas noticias se refieren a la cultura tibetana sobre mostrar la lengua, pero este video ciertamente no trata sobre ninguna expresión cultural e incluso si lo es, tales expresiones culturales no son aceptables, continuó el comunicado. Agregó, el mundo admira a los líderes religiosos para que tomen una posición y lideren contra la explotación y el abuso de los niños a través de sus acciones y palabras. Manbén Azuri de CNN en Nueva Delhi y Tenzin Darpo de CNN en Dharamsala contribuyeron a este informe. ¿Y ustedes qué opinan? Déjanos tu comentario y síguenos para más contenido.